Y el Marco Lombardo, hijo de puta, redomado, cuando salía de ahí, ¿se liberaba de...? O sea, ¿es bueno para la vida eso? Imaginate, Luis, es muy claro. A lo menos ir al gimnasio y correr, o sea, lo tenés ahí, qué sé yo. Yo tengo momentos de escenas que terminaba cansado, pero me da un placer hacer daño en ese contexto porque, bueno, sí, no, cuando salía... A veces me pasaba que hubo escenas que me quedaba un poco desequilibrado, ¿no? Eso como que quedás un poco como... No, y ¿sabés qué pensaba? Estaba Paola en casa. Digo, a ver, al celo loco de Montecristo, Marco Lombardo, encontrarte con ella... Mira, yo supongo... Estoy hablando en voz alta, estoy pensando en voz alta. Supongo que debe ser absolutamente reparador, ¿no? Sí. Lo debés recomendar, ¿no? A mí lo que... Nosotros los dos somos actores y tenemos una manera de trabajar particular, pero respetada, ¿no? Y hasta admirada, inclusive, por lo menos en mi caso, sí. Yo admiro cómo trabaja Paola, me gusta mucho cómo es ella, como actriz y cómo trabaja. Y trabajábamos juntos en la tira. Y cuando dejábamos de trabajar juntos extrañábamos esos momentos, porque realmente nosotros nos conocimos actuando. Y disfrutábamos muchísimo las escenas. Porque aunque parezca un poco desdoblado, lo que voy a decir, yo a Paola la sigo admirando como actriz. Como actriz, o sea, es mi mujer y todo, pero al mismo tiempo, a mí me gusta trabajar con una actriz como Paola, porque da mucho. O sea, yo creo, la actuación siempre para mí es con el otro. O sea, no creo en la soledad, no sé, los que eligen eso y les va bien, barro. Yo no puedo trabajar así. A mí me gusta trabajar. Y bueno, y estar con una actriz te potencia. Y realmente cuando dejé de trabajar con Paola porque fui a otros ámbitos, tenía ese vacío. Pero cuando volvíamos a casa o en lo cotidiano, nos ocurrió otra cosa, porque también, algo que para mí es saludable, es que con Paola no somos fanáticos ni dependientes de la ficción, de ver la tira o de verlo a uno. No somos muy ególatras en ese sentido. No tenemos una actitud onanista de, vamos a ver hoy todos los días. No. Entonces, como se encargan las cosas de una manera parecida, realmente en nuestra vida, el año pasado, lo más importante no fue Montecristo. A pesar de que fue muy importante profesionalmente, pero no fue tan importante como lo que nos fue pasando en la zona de nuestra casa y otros proyectos que tuvimos. Y él lo hizo. Sobre todo, sí. Que siga.